Vamos a ver la repetición del tanto del partido proveniente del córner y era Máximo Pereira el que iba a hacer que esa pelota se filtre despacito como quien no quiere la cosa, filtrándose por el arco de Ruiz el festejo de un partido, de un triunfo que costó, que fue trabajoso, Barracas había tenido las chances más claras del partido